En las últimas horas, la prensa camagüeyana perdió a una de sus mejores hijas. Con profundo dolor despedimos a Yurislenia Pardo Ortega, nuestra presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia y reportera del periódico Adelante. Con solo 35 años, la colega logró una obra que pudo ser todavía más hermosa si la muerte no hubiese apagado su vida. A pesar de su juventud, consiguió hacer grandes cosas como fraguar una trayectoria revolucionaria y una sólida carrera profesional, con la cual alcanzó un notable reconocimiento social. Supo luchar como una verdadera guerrera contra un padecimiento que le quebrantó su salud, pero que no le pudo quitar los deseos de vivir ni de soñar, porque hasta su último aliento amó intensamente a su familia, a Camagüey, a Cuba, al periodismo y a sus hermanos de la prensa. Por tus virtudes aprendimos a quererte. Nos dejas muchas enseñanzas porque tu humildad y el deseo de hacer el bien fue tan grande que siempre estaremos en deuda contigo. Ya no tendremos más tu cariño, tu sonrisa, tus consejos y tampoco te escucharemos decir familia cuando estabas entre tus colegas periodistas. Pero tu profesionalidad, tu consagración, tu fuerza, tu perseverancia y tu optimismo serán siempre motivos de inspiración para todo el gremio. No solo es una pérdida para el periodismo camagüeyano, es una pérdida para todo el periodismo cubano, para la unión de periodistas de Cuba en particular y para la sociedad cubana que pierde a una joven llena de fuerza, llena de energía y llena de deseo de trabajar por el bienestar de su patria. El vacío que deja Yuri en adelante es indescriptible, pero en estos días tan duros hemos dicho que más que tristeza, porque Yuri era la más alegre de todos nosotros, lo que Yuri nos deja sobre todo es un compromiso de ser fieles a su ejemplo, a todo lo que nos enseñó. Trabajó como reportera en las emisoras Radio Cadena Gramonte y en Radio Florida, y desde 2013 se desempeñaba como periodista en el periódico Adelante, donde alcanzó por su quehacer importantes reconocimientos y premios que dan fe de su calibre profesional. En marzo de 2023, Yurislenia Pardo Ortega fue elegida presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba en el territorio agramontino, responsabilidad que desempeñó hasta el momento de su deceso. En la sede de la Unión de Periodistas de Cuba, la que siempre será su casa, junto a sus familiares se les realizó un homenaje al que asistieron el primer secretario del partido en el territorio, Federico Hernández Hernández, el gobernador de Camagüey, Jorge Enrique Sutil Sarabia, el presidente del Instituto de Información y Comunicación, Alfonso Noya Martínez, e integrantes de la Dirección Nacional de la UPET, periodistas de los medios de comunicación del país y de la provincia. Yurislenia, tuvimos la suerte de tenerte entre nosotros y te recordaremos con la alegría y las energías que siempre te caracterizaron para conseguir cada uno de tus empeños. En Camagüey, Rafael Estraba y Alex López Almaguer, para el Canal Cubano de Noticias. Alex López Almaguer, Televisión Camagüey. Alex López Almaguer, Televisión Camagüey.